No estamos supuestos a hacer esto This is a sin Esto es mi padre We're both going out Vamos para el infierno Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva me caron por tentación Tú y yo no somos distintos Qué traviesos sos Y qué bien se siente ¿Ah? ¿Qué tal? No, no, no Amo, te duele Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Ay, quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Sospechanos y sospechan los vecinos Como en tu marido Como en tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva me caron por tentación Tú y yo no somos distintos Cometemos un delito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.